Hola chicos, muy buenas tardes, mi nombre es Juliana Pinto y el día de hoy les voy a estar acompañando con el programa de tutores de biblioteca, en este caso tutorías virtuales de CEA Online, del sistema de excelencia académica de la UIS. Vamos a estar estudiando el día de hoy la unidad 9 del libro Codding Edge Pre-Intermediate, que es el libro de color turquesa o de color aguamarina. Vamos a estar cubriendo algunos temas que en este caso son verbos modales para expresar probabilidad, el aspecto gramático de los mismos, también vamos a ver will con esos verbos modales, al igual que con want, algo de práctica, vocabulario para los elementos de la caja, un ejercicio de reading, vamos a ver first conditional, y oraciones positivas con fresh condition, luego más de las que dicen, entonces vamos a iniciar, entonces usamos, para hablar de probabilidades en inglés usamos unos verbos que se llaman los verbos modales, y en combinación en este caso con will. Bueno, vemos aquí que usamos, todos los verbos modales, ok, podemos ver aquí que en todos los verbos modales cuando vamos a hablar de probabilidades usamos will, primero que todo el sujeto, ¿no? El sujeto, sujeto, que en este caso puede ser un pronoun o puede ser un noun, podría ser un noun, podría ser un noun o podría ser un noun o puede ser un noun o puede ser un noun o por el assume que se leen. Disculpen, chicos. Bueno, continuamos entonces. Cuando usamos will con adverbios, lo usamos de esta forma. Primero will, luego el adverbio. Y luego el verbo principal y el predicado. Usamos will definitely, will fast definitely, cuando estamos 100% sure. Cuando estamos 100% seguros de que eso que estamos diciendo va a suceder. So, you will definitely win the game. 100% sure. So, you will or he will probably, main verb predicate, win the game. So, you will or he will probably, main verb predicate, win the game. Win the game, but we are insured. No sabemos si queda 100% seguro, entonces usamos probably. You will probably win the game. Ahora, usamos may o usamos might cuando creemos que es algo 50% probable. que es como lo contrario de esta expresión. So, I may or might, as well as may not, might not, win the game. So, they probably won't win the game. So, we can watch out. Vemos que acá ya las relaciones pueden ser positivas o negativas. Positivas o negativas. Esto solo es positiva. Solo positiva. Solo negativa. ¿Cierto? Y en este caso, completamente negativas. cuando estamos cuando no estamos seguros de que algo vaya a suceder o la probabilidad es de que esto no va a suceder usamos definitely won't so she definitely won't win the game cuando estamos seguros de que esto no va a pasar ahora bien el uso de los verbos modales may y might bueno estos verbos modales son usados para expresar que algo podría ocurrir en el futuro podría y pues igualmente así como se usan para hablar del futuro también se pueden usar para hablar del presente ok voy a ahorrar esto se pueden usar para hablar del futuro el futuro y el presente ejemplos en presente I might have some flour in the pantry podría tener algo de harina en la cocina sujeto auxiliar might verbo principal have cricket en el futuro they may live tomorrow de nuevo sujeto verbo auxiliar may verbo principal live expresión de tiempo tomorrow may y might funcionan como modales al igual que can al igual que will y que should entonces las mismas reglas aplica no hay necesidad de agregarles es en la tercera persona del singular he may attend he may esto no sería correcto su forma negativa es más la partícula not entonces may o might not he may not attend at the meeting she might not buy the book la forma de pregunta inicia con el verbo modal entonces en este caso may o might cause the subject sin embargo no usamos no es muy común usar might para formar preguntas es más común con may y para preguntas súper educadas y formales might she be hungry suena demasiado raro no es común may may she be hungry también usamos estos termos modales para hacer peticiones may puede ser usado con I o con we sin embargo es más común usar can o could porque may es demasiado demasiado educado may have some water may weed the sandwiches may y might están usualmente seguidos siempre siempre en el 100% de los casos están seguidos por formas infinitivas de los verbos I might sing she might stay she may sing she may stay ahora respecto a will y los verbos y los adverbios de de probabilidad esto es un adverbio de probabilidad possibly probably definitely todo eso que en español termina en mente ciertamente audazmente rápidamente son adverbios en inglés terminan en y la mayoría de las veces son possibly probably definitely certainly siempre podemos combinar will y won't con algunos adverbios para expresar probabilidad de un evento futuro que vaya a suceder so I'll probably I will probably cook something for dinner recuerden sujeto auxiliar will adverbio de probabilidad verbo principal el resto del predicado el resto del predicado bueno me sube lo mismo de nuevo ok I will de nuevo I will or I'll probably cook something for dinner possibly probably definitely certainly cook something for dinner this is like 800 80% this is like 85 ok es es el 100% I'll certainly like es como cierto 101% ciertamente I definitely 100% I'll probably do like a 50 50 puede ser como puede que no I possibly this is like a 35% quizá remember remember that will or I'll comes before the adverb antes del adverbio siempre viene el auxiliar y que won't viene después del adverbio ok ejemplos I will probably watch a movie later I probably won't watch a movie later entonces ejemplo uno ejemplo dos 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 ok moving along entonces recuerden will definitely will probably definitely won't probably won't ok ahora practice vamos a hacer algo de práctica de esta página ok que oración está correcta we may go to a concert next week we may go into a concert next week we may to go to a concert next week ok think it's this one what is the correct negative sentence we might not ok which word goes in space tom might be signal to which sentence is not possible ok he may go to his friend's house last night which question is correct when will the package might arrive when might the package arrive when the package might arrive ok the second one Kathy will probably in another video will probably probably won't we definitely won't have time to see a film which sentence is correct i may be able to come to the party i may not be able to come to the party i might not be able to come to the party ok i certainly have time to finish a report tomorrow que hora se entiende una significada de mirar esta de acá definitely certainly and definitely son casi no kate might not be able to attend the meeting tomorrow ok una oración que tenga el mismo significado ok no definitely won't ok vamos a continuar con vocabulario perdón acá los vecinos son ruidosos con vocabulario de los electrodomésticos de la casa vamos entonces television stove es como tal estufa a small oven que es un horno pequeño a microwave oven que es un horno microondas an evaporative cooler que es uno de esos ventiladores uno de dos aires acondicionados portables an air conditioner pero este es uno de pared a vacuum cleaner que es una aspiradora a water cooler que es una de estas dispensadoras de agua que encontramos en los bancos a clock but this is a cuckoo clock actually es un cuckoo a sewing machine que es una máquina de coser a fan no sabía que a los avónicos se les decía fan a juicer que es un exprimidor de jugo clothes saron o una plancha a blender que es una licuadora a mouse trap que es una trampa para ratones a barge or grill que es un asador a washing machine que es una lavadora a refrigerator un refrigerador o nevera a step ladder una escalera a coffee maker que es la cafetera a mixer que es un mezclador pero una batidora a toaster que es la tostadora a crack pot que es una olla onda a rice cooker que es una olla arrosera a pressure cooker que es una olla presión a lamp una lampara a light bulb una bombilla a lantern pero esta es una oil lantern una linterna de aceite a torch que es una linterna an electric grill que es un a drill un taladro eléctrico a kettle que es una tetera a water cooler an electric kettle a hot pot que es una tetera pero eléctrica a water purifier que es un purificador de agua kitchen hood que es el extractor an electric guitar que es una guitarra eléctrica an electric fan que es un ventilador eléctrico a dishwasher que es un lavoplatos eléctrico a speaker que es un equipo de sonido una secadora a clothes dryer washing machine and a refrigerator nada diferente nada distinto vamos a avanzar entonces con este ejercicio de life in the past versus life in the present a reading exercise so life in the past versus life in the present vamos a leerlo entonces con mucha atención over the last century there have been many significant changes in the way we live obviously it is difficult to compare the life of Asian people and the life of the people living in the 21st century because so many changes have occurred even the changes that have occurred over the last 10 years are amazing to start with people in the past were not able to travel such long distances within such a short period of time nowadays we have become very mobile we have fast and comfortable cars and in addition more and more people travel by plane moreover in the past people had to work harder as they did not have tools and machines to make their work easier today most of the difficult and dangerous work is done by computers and other powerful machines in the past conditions of living in the past conditions of living were not as comfortable as they are now besides many people could not afford household appliances like fridge or a baking cleaner because those used to be luxurious goods it aren't bienes de lujo luxurious goods another difference between living now and in the past is the fact that nowadays education is accessible to everyone in the past men were mainly the only ones educated and women were not allowed into public or private school besides nowadays it is much easier to find the educational materials and the information you need thanks to the internet we are able to speak to a friend who is on the other corner of the world because we are connected 24 7 nevertheless people have better relationships with the neighbors in years gone by I mean in the past medical science has provided wonderful remedies to cure some diseases modern surgery has reduced pain so an operation is no longer a torture another difference is that in the past there were not that many forms of entertainment all things considered it is an obvious conclusion that life has changed significantly during the course of history in some ways it is definitely easier to live in the present however it is not easy to decide whether it is also better the scientific achievements and technological progress are amazing new inventions come up every day and they are supposed to simplify our lives on the other hand however life now is much faster and stressful than it used to be in the past moreover it has also become more dangerous this standard of living has definitely improved but it can be discussed whether the quality of our lives is also better now answer the following questions responde las siguientes preguntas is life nowadays the same as life of our ancestors is la vida hoy en día lo mismo que la vida de nuestros ancestros bueno yo diría definitivamente que no es completamente distinta is life today faster or slower than life in the past es mucho rápido ahora todo faster has technology made our lives easier or more difficult I mean it's obvious that technology has made our lives easier what has happened to the standard of living eso está por acá the standard of living has definitely improved but it can be discussed whether the quality of our lives is also better equality si bueno vivimos más pero en qué condiciones ahora bien vamos a ver rápidamente por qué tiempo apremia ah bueno no apremia tanto ok vamos a ver condicional el primer condicional first conditional su estructura es bastante simple if presente simple futuro simple en la segunda oración entonces presente simple que es sujeto verbo infinitivo complemento y luego futuro simple una coma y futuro simple entonces sujeto will o won't y el verbo en su forma infinitiva para qué lo usamos lo usamos para hablar de posibilidades en el presente o en el futuro por ejemplo if it rains presente simple futuro simple I will stay at home if I wake up late I will miss the bus and if it's sunny we'll go to the park if Juan leaves Paula will be sad if I find your email I will send you the picture if you study hard you will pass your exams entonces presente simple coma futuro simple futuro simple con will y el verbo en infinitivo just the correct answers so when I get or will get presente simple when I get a better job I will buy a house in the town center recuerda presente simple y luego futuro simple before I make a decision I will ask my friends for their opinion they start the new building when everyone oh they will start the new building instead lo invirtieron they will start the new building so they will start the new building when everyone agrees when everyone agree she we see the second part is present simple so she will travel around australia before she starts get a new job if i don't pass or if i won't pass so if i don't pass my exams i won't be able to go to university after he finishes this course he will get a job in an office if i have time i will go to the cinema this way i will start a business as soon as i have enough money in the bank ok let's move along vamos a continuar formas positivas en el primer condicionario vamos a ver si podemos hacer algún ejercicio de primer condicional en internet ok if you eat an apple every day you'll be very healthy if we don't protect the elephant it will become extinct you will be able to see if you turn on the light you'll you'll look completely different if she cuts her hair if you don't put so much sugar in your coffee you won't put on so much weight you won't pass the course if you don't study you'll you'll pay you'll insurance if you buy a sports car you will get a hard disease if you eat too much meat if a deer gets into your garden it will eat all your pounds if I cook some eggs how many will you eat ok good vamos a continuar siguiente decimio primer condicional 10 20 20 21 22 23 Add the grid model to prediction. People won't develop telepathy in the future, because it's impossible. The space plotters might. Okay, no, will. Regular trips to space might be available in the next century. One day they may. We won't ever know everything. It will be sunny tomorrow. It might be cloudy in June. And may rain in May. Check. Okay. Okay. Creo que hicimos esto al revés. Entonces, acá may. Y acá might. May. Might. Veamos. Okay. Good. Bueno, chicas, vamos a continuar. Ahora. Ops. Esa sería toda la presentación. Entonces, hagamos. Este de acá. If we go to Spain, we will see, we don't see. See. Granada. She. Will. Go. With us. If she. Is. Early. If you. Cook. Dinner. I'll. Do. The. Dishes. If. Oh no. I. Will. Buy. A. A. Car. If. I. Get. A. Good job. If. You. Get. A. Cold. You will. Stay. 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 Embarrassed. Sí. Ok. ¿Sí? ¿Eso está cortado? Miremos si tenemos la siguiente parte. No. Ok. Ahora con negativo. You won't. No. ¿No? No. No. ¿Puedo pasar el examen si no puedes estudiar? 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 Don't get a driver license, a driver license, won't you, won't you, take, 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 the school bus, my mother, won't, go out, hit the ring, continues. If you get late, okay, get late, you will, miss the plane. Okay, let's see what happens. Okay. 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 Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Número 4. Número 5. Número 6. Número 6. Número 7. Número 7. Número 7. Número 7. Número 8. Número 8. Número 8. Número 9. Número 9. Número 9. Número 9. Número 9. Número 9. After Dueled. Esta? 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 ¿Vale? 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 ¿Definitely? ¿Vale? ¿Vale? ¿No? ¿Vale? ... 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 Si, 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 si. I will probably... I will go to bed at 11 o'clock tonight. Cuyo link está en la descripción de este video, ok? Entonces, muchas gracias por venir hoy y nos vemos en otra oportunidad.